Y cuatro nuevos proyectos fueron radicados en la Asamblea Departamental por parte de la Gobernación. Los diputados iniciaron los debates en comisiones. Uno de los proyectos son las vigencias expiradas por 8 mil millones de pesos. En las últimas horas, el Gobierno Departamental radicó cuatro nuevos proyectos ante la Asamblea Departamental. Uno de ellos son las vigencias expiradas y la donación de un terreno. Así es, Carlos. Estamos en este momento debatiendo en Comisión Segunda, Comisión de Presupuesto, cuatro proyectos de ordenanza que radicó la Administración Departamental y que el día 20 le dimos su primer debate. Uno que tiene que ver con un superávit de adición presupuestal. Un segundo proyecto que tiene que ver con una adición de vigencias expiradas para poder pagar contratos que fueron liquidados en vigencias anteriores y que ya el único trámite que falta es el del pago. Dos proyectos que tienen que ver con donación. Uno de un vehículo a la Fiscalía General de la Nación para efectos de todo lo que tiene que ver con la capacidad investigativa de este ente fiscal. Y a su vez, un cuarto proyecto que tiene que ver con unos bienes para mejorar la seguridad que serán donados a la 18ª Brigada. Estos proyectos ya se encuentran en nuestra Comisión Segunda de Presupuesto para poder emitir las correspondientes ponencias y posteriormente llevarlo a su segundo debate muy posiblemente iniciando la próxima semana para alcanzar al próximo 30 de abril entregar estas ordenanzas a la Administración Departamental y que se pueda cumplir ese propósito con el cual fueron presentadas. El diputado de Arauca, Wilinton Rodríguez, manifestó que el proyecto de vigencia futura son contratos que quedan de las administraciones pasadas sin liquidar. Carlos, resulta que hay muchos contratos que surten muchas dificultades en el momento de su ejecución o en los procesos de liquidación. Términos de requisitos, de algunos inconvenientes que se presentaron y que desafortunadamente los contratistas no alcanzan a cobrar dentro de la misma vigencia. Es por ello que estos procesos tienen que venir a la Asamblea Departamental para que se autorice adicionar esos recursos a la vigencia actual y de esta manera la Administración Departamental pueda proceder al pago de los contratos. Hay que tener en cuenta también que si los proyectos de ordenanza con relación a vigencias expiradas que se aprueben este año, que desafortunadamente no se cumplan con los trámites para su pago este año, el próximo año ya tienen que volver nuevamente a la Asamblea Departamental toda vez que la facultad o la autorización sea solamente para que sean pagados en la vigencia en la que son aprobadas las ordenanzas. El líder político dijo que este proyecto de vigencia futura supera los 8 mil millones de pesos. Actualmente tenemos ya nuestro segundo proyecto de ordenanza de vigencias expiradas que está presentado por un poco más de 8 mil millones de pesos pero la información que se tiene por parte de la Administración Departamental es que en este momento se encuentran cerca de 50 mil millones de pesos de contratos que ya fueron ejecutados y que se encuentran en trámites de liquidación para que se puedan presentar estas ordenanzas a la Asamblea Departamental. La Asamblea Departamental se comprometió a aprobar estos proyectos ante el 30 de abril del presente año que culminan las sesiones. El compromiso como Asamblea Departamental es que el próximo 30 de abril estemos entregando estas ordenanzas ya debidamente aprobadas en su tercer debate. También hay que tener en cuenta que el día de hoy le estaremos dando tercer debate al proyecto de ordenanza de donación de un bien inmueble al municipio de Fortul, al cual se le cambia la destinación para que pueda legalizarse el asentamiento, el bosque en este municipio y de esta forma beneficiar a muchas familias que están a vida de sus títulos para poder garantizar ese derecho, dar a una vivienda digna. También se conoció que existe un proyecto para la donación de un vehículo de criminalística para la Fiscalía General de la Nación en Arauca.